Bueno, ya nos vamos preparando también para el mes de noviembre, con muchas actividades. Sí, sí, noviembre es la pretemporada para nuestra villa turística y estamos organizando una fiesta que también tiene que ver con lo gastronómico, también tiene que ver con el campo y también tiene que ver con la playa, para unir todos los elementos que tenemos como factores importantes en nuestro distrito, que es el campo y el mar, por lo menos desde la parte productiva que tenemos que trabajar. Y bueno, se nos dio una oportunidad importante en el foro del Ministerio de Turismo del Plan Cocinar, que es un programa del Ministerio de Turismo. Bueno, participé, convoqué a prestadores turísticos de Pehuancó, fueron seis, estaban en distintas mesas taller y se logró una propuesta concreta, una de las poquitas que salieron concretas y hoy ya la estamos armando, así que estamos muy contentos. Va a ser la primera fiesta provincial, ya tenemos la declaratoria desde el Senado de la Provincia y vamos por la del Ejecutivo, primera fiesta provincial de la comida al disco, que va a tener el nombre de Amar y Campo, para unir los dos elementos. Aquí muchas instituciones van a participar cocinando al disco en la Plaza Carrasco y ofreciendo distintos productos, distintas carnes o vegetales hechos al disco. La idea cuál es, que salgan muchos platos también con disco, con productos de mar, uniendo el mar y el campo con el disco de arado que es donde se hace. Entonces, allí estamos ya trabajando con todas las instituciones de Pehuancó para empezar a organizarla y la fecha va a ser el 25 y 26 de noviembre, sábado y domingo. Ya falta poco, así que estamos a full con los preparativos. Y en paralelo a eso se va a dar el primer encuentro en Pehuancó, de una red de turismo rural de la provincia, en el Hotel Cummelcan, donde va a nuclear más de 80 funcionarios y autoridades, tanto de INTA como prestadores de servicios turísticos en el turismo rural. Bueno, un montón de allegados que también van a aprovechar a visitar esta fiesta. Así que hicimos coincidir esto y bueno, vamos trabajando a ver si la gente se suma. Creo que es una gran propuesta y es la primer fiesta provincial que vamos a tener en el distrito. Así que es muy importante porque nos falta una fiesta popular gastronómica, como tienen muchos otros lugares. Y creo que se dieron las condiciones porque esto salió específicamente de la comunidad y creo que por ese es el camino que tenemos que ir. Bueno, ¿va a haber una convocatoria gastronómica para gente que se quiera presentar? Sí, esto lo vamos a ir organizando ahora seguramente la semana que viene con una invitación a todos los que son instituciones intermedias, en primer término todas las de la Villa Turística en Pehuancó, las que quieran participar. Una vez que tengamos la confirmación y no confirmación de otras, vamos a ver el espacio que nos queda para empezar a convocar desde afuera. No solo va a haber gente que va a ir a cocinar, sino también que va a haber stands de productores, que quieren mostrar sus productos y ahí vamos a abrir el abanico, si va a ir todo el distrito y hasta gente de otros lugares, porque entendemos que la producción agrícola, ganadera, como el mar, no entiende de límites geográficos ni de límites de partidos. Todos compartimos en determinado momento ese elemento, que es el mar o el campo. Entonces vamos a extender la invitación porque la idea está pensada como una fiesta del sudeste bonaerense, por eso es una fiesta provincial. Entonces vamos a extender la invitación, no solo a nuestro distrito, sino también hacia afuera. ¿Ya tienen pensado una fecha estimativa del lanzamiento de temporada en Pehuancó? Va a ser el fin de semana largo del 8 de diciembre, coincidiendo con el feriado de la Virgen y además con distintas actividades que ya se vienen planeando para diciembre, así que vamos a empezar el 8 y el próximo fin de semana, el del 16 en las playas aquí en Punta Alta, Arroyo Pareja y Villa del Mar. Gracias.